Perdón. Sí, claro. Porque, digamos, pero Arturo ponía un ejemplo que es muy gráfico, que es Giuliani. Yo no sé si es maravilloso, pero corrigió lo que era el Nueva York que vos veías. Sí, sí. O si eso es Sofacho, acá en la Argentina. Sí, sí, claro. Sofacista, son mano dura, son la derecha. Digo, me pasa que es esto. Y en el medio es Georgina 2001 y la nena hoy 2018, otra vez. Yo no sé exactamente lo que hizo Giuliani, la verdad que no lo conozco. Sé que Nueva York, de ser una ciudad muy, muy, muy peligrosa, pasó a no serlo. No sé, la verdad que no tengo idea cómo fue. Sé que era, creo que metía preso a quien rompía una ventana. La ventana rota. Una ventana, ¿no? Algo así de la ventana rota. Así se llamó la teoría de la ventana rota. No sé si eso dará resultado acá o no. Creo que lo que sí tiene que dar resultado es la educación. O sea, creo que nosotros tenemos que profundizar en la educación. La educación no solamente de la cultura, de la historia, de las matemáticas, sino la educación de la convivencia. La educación. De respetar una norma. Respetar, claro, exactamente. Julio, digo...